Miren, perdón, eso es como el sol, miren, el sol sale en el Ete y se esconde en el Oete. Entonces, donde sale ese sol, ustedes miran a lo que van a salir. Siempre esa corriente viene por la mañana que el sol sale en el Ete. Ustedes piensan, esa corriente, esa posición donde sale el sol, siempre vienen. Y para pasar el canal de la Mona es difícil. Yo he pasado en barco grande ahí y se siente la marejá. Entonces, ustedes miran ese sol y desde donde viene ese sol, ahí siempre está la corriente. La corriente viene del continente africano. Esa corriente viene bajando. Por eso fue que el barco de Cristóbal Colón, Colón, que era de Génova, Italia, con papeles españoles. Cuando la reina Isabel de Quín y Isabel tenían que salir del Mirulí, África, tan cerca de España, ellos vinieron en la Niña y la Pinta y la Santa María y venían con el viento a su favor. En esos barcos de madera que pesaban bastante. No había motor, pero el viento era tan fuerte que lo tiró a este continente. Que el viento viene del otro continente. Donde sale ese sol, esa corriente, cuando ustedes miren el sol, a lo que van a salir, para que piensen. Les doy esta opinión. Te miran el sol y cuando miran el sol, ahí se recuerdan que la corriente viene del continente africano, bien fuerte. Y forma marejada, bajando. Entonces, no hay manera de pasar la mona en una pequeña embarcación. De por Dios, que Dios lo ayude a entender razón.